Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de segundo año de bachillerato para mi asistente, vamos a explicar el literal que tiene que ver con el numeral 1, el 1.5, desplazamientos paralelos. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita, así como también se vayan suscribiendo al canal Rugaman, el canal de los guanacos, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? 100% salvadoreño de corazón y son sonateco de nacimiento, mi asistente, ¿qué te parece? Ay, que le den like al video, mi asistente, para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma, que estamos seguros que todavía nos hace falta llegar a muchas personas, pero eso va a depender de cada uno de estos chicos que siempre están viendo nuestro video, ¿verdad, mi asistente? A que le den like, like y like, como decía mi abuelito, ¿verdad? Ahora, determina la ecuación de la parábola desplazada h unidades horizontalmente y k unidades verticalmente, en cada literal. Ahora, según lo que tenemos acá, mi asistente, que y es igual a menos 2x al cuadrado, bueno, para determinar esa ecuación hay que tener presente lo siguiente paso. Primero, según lo que tenemos acá, se cambia la variable y, se cambia la variable y, ¿por quién? a por y menos k, ajá, y luego como segundo paso se cambia la variable x, ¿por quién? por x menos h. Ahí lo tenemos, mi asistente. ¿Qué te parece? Bueno, volvamos a copiar la ecuación, pues, que es y es igual a menos 2x al cuadrado. Ahora, en vez de y vamos a poner y menos k, igual, menos 2a, y en vez de x vamos a poner esta expresión, pero lo vamos a dejar en paréntesis, mi asistente, porque vamos a dejar este cuadrado. Y no hay que perder de vista de que este es un producto, por esa razón lo dejamos en paréntesis. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir los valores, como por ejemplo, y menos k, que me está diciendo que k es igual a menos 1, lo vamos a dejar en paréntesis por este signo menos, mi asistente, igual a menos 2, abrimos paréntesis, x menos h, y en vez de h vamos a poner menos 2, que también lo vamos a dejar en paréntesis por este signo menos, de forma. Cerramos este paréntesis elevado al cuadrado. Ahora, luego decimos acá, y menos por menos da más, 1 igual a menos 2, paréntesis x, y menos por menos da más. Ahora, un chico pudo haber dejado la respuesta así, no hay ningún problema, o lo pudo haber dejado también despejado y, que es lo que nosotros vamos a hacer a continuación, mi asistente. Entonces, despejando y, este está positivo, pasa con signo cambiado, entonces vamos a volver a copiar menos 2, paréntesis, x más 2, cerramos paréntesis al cuadrado, y dijimos que está positivo, pasa negativo. Y prácticamente, mi asistente, así no quedaría nuestra ecuación del literal D. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga, y buena suerte con tus ejercicios. Chao.